Muy buenas noches, vamos a conversar de un evento que se va a realizar este fin de semana, sábado y domingo en el Mall Plaza. No estoy hablando de un evento comercial, estoy hablando de un evento que tiene que ver con fósis. Claro que sí, es un evento donde se ha unido el sector privado con el público para que esto ocurra y sea exitoso. Pero para aclarar de qué estoy hablando, hemos invitado al director regional, Michael Salamanca. Bienvenido de nuevo Michael a Morrovisión. Enrique, siempre es un agrado poder conversar con usted y asistir a su programa. Gracias. Mira, ustedes lo han titulado Expofosis. ¿Por qué no nos cuentas, bueno, a la gente que nos está viendo, en qué consiste esta Expofosis? ¿Cuál es su objetivo y sus características? Sí, mire, ¿se acuerda cuando vinimos en otras oportunidades? Yo les fui contando que los usuarios del Fósis tienen una trayectoria dentro de nuestros programas. Por supuesto. Partiendo desde los más básicos, ya está un programa de Yo Emprendo Avanzado. La Expofosis es la coronación, es la graduación finalmente de aquellos que han pasado por nuestros programas y tienen la posibilidad de poder exponer sus programas al público. En esta etapa del emprendimiento, el empresario ya es capaz de poder entregar un producto y entregar un posicionamiento de ese producto hacia la gente. Por lo tanto, lo que nosotros les entregamos es la plataforma para que ellos puedan generar esto. Entiendo. Es una puesta en escena final de un evento que además retribuye a ellos el esfuerzo y el trabajo que han realizado con mucha vocación también. Absolutamente. Buscando tener éxito, ¿no? Para muchos son tres años, para muchos son cinco años de experiencia ya. Por lo tanto, nosotros entendemos que ellos merecen que nosotros les peguemos esa última ayudadita para que puedan despegar finalmente con sus negocios. Es una feria realmente linda. Este año nos hemos preocupado de ir generando algunos cambios fundamentales en esta feria. Lo que antes nosotros hacíamos generalmente en las plazas, en algún sector de la ciudad, hoy día lo que hicimos es trasladar a otro sector. Que es muy importante y que usted tuvo la oportunidad de poder conversar también con el director ejecutivo. Por supuesto. Que es de una alianza estratégica que vamos a hacer. Una alianza que hoy día significa unir dos grandes mundos. El mundo público y el mundo privado. Usted muy bien lo dijo recién. No se trata de un evento comercial. Se trata de un evento social inserto dentro de una plataforma comercial. El mall tiene por diseño y concepto, pues, ser el reemplazo de las plazas de armas de las ciudades, de los pueblos. En este caso, Arica ahora tiene esa posibilidad con la llegada del mall a nuestra ciudad. Hay espacio allí, además, cuando uno los visita, que se prestan para este tipo de evento como el que tú estás describiendo. ¿De qué manera, aparte de facilitar los espacios propios del mall, el sector privado que está representado allí, ¿de qué manera participa en esta expo FOSIS? Cuando el director ejecutivo asume, asume con una idea clara respecto a esta nueva visión de FOSIS. Una visión más innovadora. Una visión donde nosotros entendamos que el mundo privado es parte de todo este proceso. Que nosotros no podemos dejar abandonados nuestros usuarios sin darles esa plataforma. Y es precisamente de esa manera como hoy día el mall Plaza, al convertirse en esta plaza, que usted bien lo manifiesta, empieza a ser una especie de organismo que va a acompañar a este usuario sintiéndolo desde la familia. Hoy día el Ministerio de Desarrollo Social va a dejar de llamarse Ministerio de Desarrollo Social y va a pasar a llamarse Ministerio de la Familia de Desarrollo Social. Porque la política social hoy en día está puesta en la familia. El presidente ha sido súper claro al establecer que la familia es lo fundamental. Y nosotros lo entendemos de la misma manera. Cuando nosotros fuimos a hablar con don Miguel Ángel, el subgerente del mall Plaza, que gentilmente nos recibió, nos dijo, pero por supuesto, nosotros somos parte de esto y nosotros nos queremos hacer parte de esto porque tenemos esa responsabilidad con la gente y necesitamos que la gente también crea que el mundo privado, que el retail, no es solamente compra, 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 sino que también tiene un componente social importantísimo y nos va a permitir poner esta expofosis en el centro y en el corazón del mall, donde está la casa del soldado. Ah, en ese sector sí, se ve bien, ¿no? Al ladito de otros... Que tiene tradición e historia. Exacto. Queremos complementar el patrimonio, este componente histórico, este componente patrimonial que tiene nuestra ciudad con lo que van a ser nuestros usuarios. Por eso que estamos súper contentos con el sector que nos está entregando un mall Plaza y obviamente con todo el apoyo que nos ha entregado desde la gerencia, don Miguel, que se ha aportado un 7. Michael, del punto de vista de la instalación misma de la Expo, estamos hablando de que van a ir están con las diferentes actividades y emprendimientos que van a participar, ¿no? Y uno va a poder hacer un recorrido, va a haber charlas, uno puede enterarse de qué tan bien leído a cada uno de los que está allí, ¿no? Así es, cada uno de los usuarios... Es testimonial, digo, ¿no? Cada uno de los usuarios va a estar ahí exponiendo sus productos, contando un poco cuál ha sido su paso por FOSIS, cómo ha sido su paso dentro del emprendimiento. Nosotros contratamos, externalizamos los dineros a una ejecutora que nos va a proveer de este servicio de la instalación de la Expo FOSIS. Que aprovecho de también saludarlos porque han hecho un trabajo de lujo, un trabajo de joyería que es consultora Crecer con la señora Jimena Pena, que aprovecho también de saludar a todo el equipo. Y han instalado y han hecho un trabajo que no se nota la irrupción hacia el mall, sino que un complemento hacia el mall. Se suma. Se suma, exacto. Porque son estandos muy bonitos, hechos de madera fundamentalmente, de pallet, con luces muy lindas. Vamos a instalar también un escenario. ¿Y por qué vamos a instalar un escenario? Va a haber un espectáculo y esto es lo lindo de esta feria, que no solamente es exponer los productos, sino que atraer a la familia para que pueda estar con nosotros con cuatro espectáculos. La inauguración que va a ser el día sábado a las 7 y media de la tarde. Ya, buena hora. Es una buenísima hora donde está toda la gente prácticamente en el mall. Y donde va a haber un grupo ariqueño que tiene una trayectoria nacional también y que va a tocar ese día de la inauguración, que es la Blues Willis. Ya, que es una banda de jazz fusión, que es un estilo muy lindo, que va a tocar ahí para toda la gente, no solamente para los de la feria, sino que para toda la gente y toda la familia que vaya ese día. Va a ser un momento muy, muy especial. Luego de eso tenemos el día sábado también una intervención que vamos a hacer. No quiero contar mucho de eso porque quiero que sea sorpresa. Es como que te cuenten al final de una película. Exacto. No es la idea. Lo único que les puedo decir es que va a haber mucho color, mucho sonido, mucha alegría y donde la gente se va a sentir muy cómplice de eso porque va a quedar muy impactado. Va a ser un momento muy especial también de la feria. El día domingo vamos a estar con dos espectáculos más, uno que tiene que ver con los niños. Vamos a hacer un show para niños, que es la representación de la película Cocos. Una película ganadora de muchos premios, importante a nivel internacional, que una agrupación ariqueña se encarga de recrearla y va a ser obviamente para los niños muy especial. Y finalmente vamos a terminar el día domingo, a las 7 y media de la tarde también, un horario muy bueno del día domingo, con un espectáculo de primer nivel donde va a cerrar un grupo ariqueño de música andina como es Yacta Andino. Ah, qué bien. Bien regionalista la fiesta. Absolutamente. A mí me dijeron, director, ¿qué hacemos? Lo regional. Defendamos y promovamos el arte de la región, además de nuestro emprendedor. Que no es que es una actividad que apunta y apoya el turismo, ¿no? Efectivamente. Lo conversamos con el mall y estaban pero fascinados porque entendieron también la misma lógica, estamos sintonizados, entendiendo lo mismo y cuál es la finalidad de esta feria. Pero sabes que, don Enrique, me gustaría poder destacar de la feria algo que para nosotros es importante. Estamos integrando a varios sectores de la población dentro de esta feria. Ya. Porque son 40 usuarios y de estos 40 usuarios que van a estar en nuestros stands, van a haber personas que tienen que ver con la tercera edad, que son expositores de la tercera edad. Ah, qué bien. Van a haber personas que están dentro del rango etario de los jóvenes, van a haber mujeres, van a haber hombres, van a haber afrodescendientes, van a haber indígenas, van a haber transexuales y van a haber también migrantes. Ya. Y en especial... Un abanico bastante diverso. Y en especial dos grupos más que los quisimos integrar porque creemos que merecen también estar ahí, que son cuidadores de la Teletón, o sea, los papás de los niñitos que van a la Teletón. Claro. Y además, usuarios que están dentro del sistema de gendarmería, privados de libertad, o en un sistema semiabierto como es el centro de educación. Ah, pledge. O sea, tenemos un grupo inmensamente grande, nos llena de alegría poder entender que el fósil hoy día está llegando a tanta población y que van a tener la oportunidad también de poder mostrar sus productos que son de primer nivel, producidos por ellos mismos. Claro. No es venta de algo, no es compra y venta, sino que es producción. Muebles de palet, señores que hacen carteras de cuero, orfebres, tejedoras, productoras de madera. O sea, es increíble. Hay una diversidad de actividades económicas que ellos han iniciado como emprendimientos y como una forma de vida, ¿no? De hecho, con sus manos. Claro. Y son trabajos familiares. Ya. Son trabajos familiares. Muy bien. Va a ser una muestra bien decidora, por decirlo de alguna manera, de cómo está integrándose la familia entonces a las actividades productivas de nuestra región. Que son los que finalmente le dan la movilidad. Lo hemos conversado en varias oportunidades, cómo nosotros podemos generar esta movilidad social. En la última encuesta que hacen, nos indica que en Arica tenemos un 8,4% de pobreza, pero un 21% de vulnerabilidad. Claro. O sea, la gente hoy día es vulnerable. No necesariamente pobre, sino que vulnerable. Claro. Y esa es la gente que finalmente nosotros tenemos que tratar de entregarle las herramientas para que puedan tener esas posibilidades y poder desenvolverse. Mejorar su calidad de vida y tener seguridad, ¿no? De su existencia, de su manera y su forma de sobrevivir en una sociedad que es altamente competitiva, además. Sí. Y peligrosamente competitiva. Bueno, estamos alejando cada vez más del ser humano. Claro. No, no, no. Bueno, esto es una demostración que humaniza, pues, la actividad empresarial a nivel de familia. Yo creo que lo estoy viendo así como lo relatas tú y además por la diversidad de personas y actividades que van a estar ahí presentes. Queremos darle un sello mucho más humano al servicio público. Queremos que nos vean realmente como un servicio que está en favor de la gente y que no es solamente un eslogan, sino que realmente se hace carne cuando nosotros nos acercamos a estas personas y les decimos sí. Michael, el día sábado, ¿a qué hora se inaugura? El día sábado se inaugura a las 7 y media de la tarde. Ya, a las 19 y 30. Aunque empieza temprano la feria, es horario mall. Ya. De 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. La gente puede ir durante el día, pero a las 7 y media es la inauguración oficial. Es el gran evento, el gran show que vamos a tener. ¿Y eso va a durar cuánto rato? El show dura una hora. Ah, ya. Una hora. Qué bien. Vamos a presentar a los usuarios, los usuarios vamos a poder dar una vuelta con las autoridades también, que se van a empapar un poco de eso. Claro. Y va a estar el show artístico, que van a estar más o menos una media hora tocando, así que va a ser muy, muy lindo. Qué bien. Balco, no me queda más que felicitarte, es una experiencia interesante de ver el resultado, porque toda esta planificación y este propósito de realizarla y de hacerlo lo mejor posible, como entiendo que estás preocupado. Finalmente tiene una raya para la suma, ¿no? Después se ve qué pasó con esto. Gracias. Y yo espero que de verdad, como medio de comunicación y preocupado también por el desarrollo y progreso de nuestra región, tengan éxito, porque es una actividad que aporta a la economía regional, porque está generando puestos de trabajo y a nivel familiar, como tú lo has señalado muy claramente, y además se puede transformar en un evento que ustedes puedan realizar también periódicamente, ¿no? Así es, todos los años lo vamos a realizar y vamos a tratar de mantener el mismo estándar. Por eso me agrada mucho poder venir a conversar con usted, porque lo que hace usted también es un aporte a la región, el poder dar a conocer estas cosas, el poder generar ese impacto en la población es importantísimo. Michael, te ofrezco tu cámara ahí para que haga una invitación ya directamente a los televidentes. Así es, dejamos invitados a todos los televidentes, a todos aquellos que miran este gran programa de Morrovisión, para que puedan asistir a la feria, a la Expo Fosis. Esta Expo Fosis donde 40 ariqueños y ariqueñas van a exponer sus productos a partir del día sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche y especialmente el día sábado a las 7 y media de la tarde con una inauguración que va a dejar muy bien puesto el nombre de todos nuestros empresarios, de nuestros microempresarios, de aquellas personas que todos los días se levantan y que con mucho, mucho esfuerzo sacan adelante no solamente su producto, sino que también a su familia. Así que los dejo invitados, les mando un saludo enorme a todos nuestros usuarios, a los 40 usuarios que hoy van a participar de la feria y cuenten siempre con el Fosis porque estaremos para trabajar con ustedes. Bien, nos estamos viendo entonces después de la feria para comentar qué pasó con ellos, me imagino que van a ser siempre buenas noticias. Don Enrique, realmente un gusto. Gracias igualmente Michael. Bien, ahora vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivision.